Vamos a hablar ahora del proyecto de ley hambre cero en las escuelas. Ayer la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones, pero no demasiado relevantes, este proyecto, esta iniciativa que desde el gobierno dicen va a asegurar que la comida, que el almuerzo, que la alimentación escolar en general llegue a todos los niños y niñas de distintos puntos de nuestro país. Desde el sector político, lo que cuestionaron después de más de tres horas de debate en la Cámara Baja es que se ignoraron completamente todas las recomendaciones que hicieron desde la oposición. Uno de los puntos más cuestionados es que no se haya tenido en cuenta la opinión de personas conocedoras del ámbito de la alimentación de niños, niñas y adolescentes. Se pidió, de hecho, en medio de la sesión, incluir al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dentro de lo que va a ser el Consejo Nacional de Alimentación Escolar, el CONAE, que se va a crear. Se elimina también con este proyecto de ley el FONACIDE. Tenemos que olvidarnos ya de esa palabra porque ahora vamos a pasar a conocer, a tener en cuenta de aprobarse este proyecto también en el Senado, el FONAE, el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, que va a estar presidido por el Ministerio de Desarrollo Social y va a estar integrado por representantes de otras instituciones del Estado. Entre ellas es que se quería incluir al Ministerio de Salud, algo que fue rechazado, no fue tenido en cuenta. Se mantuvo, por ejemplo, a la OPASI, a esta ONG, que es una organización paraguaya de cooperación intermunicipal, con la excusa de darle espacio a representantes de los municipios. Se mantuvo también la exclusión de gobiernos, gobernaciones, mejor dicho, que no son colorados oficialistas. La gobernación del presidente Ayes y la gobernación del departamento central, además de la ciudad de Asunción, no van a administrar los recursos para la alimentación escolar. Lo va a hacer directamente el Ministerio de Desarrollo Social. Los cuestionamientos, escuchamos lo que decía Joana Ortega. Entonces, ¿quién puede dudar del carácter persecutorio de este proyecto? ¿Les parece, vuelvo a consultar, ¿Les parece que si la gobernación del central hubiese estado en manos de un gobernador colorado, le sacarían los recursos como pretenden sacarle hoy al gobernador Ricardo Estigarribia por ser liberal y por tener un futuro político en este país? Seamos sinceros, no lo harían. No lo harían. No lo hicieron con Hugo Javier, que está imputado y sigue impune por múltiples delitos. Entonces, seamos sinceros, colegas. Acá hay una persecución política en este artículo que pretende excluir a Central. Porque quienes hoy no gobiernan tienen unos criterios para los suyos. A los guapitos, premios. Y a los opositores, castigo. Ahora se pone el hacha. Se le da a todos los otros gobernadores. Pero en un año, si uno de los gobernadores no se alinea, que no extrañe, que no extrañe que van a pasar esos recursos también al Ministerio de Desarrollo Social para mayor control. Cuidado, porque están abriendo una puerta arbitraria que les puede salir por la culata. Acá esto va a terminar siendo, puede terminar siendo y le puede terminar volviendo, porque cuando uno de su departamento no le dé la licitación a quien tenga que darle, van a terminar concentrando en el poder ejecutivo por mero castigo y por no alinearse. Así que, por favor, golegas, esto, esto no es una cuestión de colores, es una cuestión de democracia. Es una...